¿A qué no es el científico? ¿A dónde es el científico? Profesor Griezmann ¿Conseguió trabajo de monstruo? No, no, es que yo no traigo El señor Velaz, digo, cubano Le pedí un pedete y yo vengo a traérselo Pero querido, estamos en el aire Que es un delivery Lo que pasa es que bueno, señor El chiquero se ha metido a ti Pero yo ahora vuelvo, ¿eh? No, después se da la semana Estoy ahí media mañana Media mañana Lo que pasa es que como científico La ciencia llega a la mesa En todos lados se hicieron ¿Pero por qué se puso a la obra de mozo? Porque justamente, digo, ustedes estaban trabajando muy duro Entonces lo primero que se le ocurrió fue servirles algo Y el señor cubano me pidió algo Aprovechemos la verdad y pidámosle algo a nosotros también ¿Quieren pedirme algo? Yo tomo su pedido Y no sé Pedí por mí ¿Pidió por vos? Bueno, a él le gusta el café Un cortado ¿Un cortado? Algo fresco, un jugo de naranja Muy bien, tomó el pedido entonces Un cortado ¿Pero quién me está cachando? ¿Cómo cachando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Estoy tomando su pedido Me está tomando el pelo, querido No, ¿cómo tomar? Esta es pura ciencia Con un hisopo Es con un hisopo Y la pinta invisible Pero cómo lo vas a ver Si es invisible te vas a olvidar Vas a llegarle al bar y lo vas a decir Uy, qué pedido Pero ya ni me acuerdo ¿Qué le pedí? ¿Un cortado? ¿Y vos qué le pediste? Un jugo de naranja ¿Un cortado y un jugo de naranja? ¿Por qué no le escribe con una lapicera convencional? Claro, dale una lapicera ¿Talés una lapicera, Martín? Lo que pasa es que esto es ciencia Tengo que hacerlo Esto es una tinta invisible Y en un rato, si me permiten Voy a develar Cómo se ve efectivamente el pedido Bueno, necesito Que no existe la tinta invisible Claro que existe Lo voy a demostrar Pero el dibujito está animando Lo voy a demostrar en un rato Así que si me permiten Voy a dejar esto un cortado No, no, no O la que haga No, no, no Calabrese, si te parece A mí la verdad Me sigue encantada Porque no puedo decir Que no me haga una cosa Y no puede ser Que vos vengas todo el tiempo Y rumbas cuando se te pareja ¿Qué te ocurre? Yo necesito costarme La ciencia Que partida Que está al canje De todo este local Para mí hay que elevar Nota al canal O sea, disculpame No es mala onda Como ofrece Y dame una nota al canal Para que no te dejen pasar más No, ¿cómo va a ser eso? No, ¿cómo va a ser eso? No, ¿qué es entrar En cualquier momento? Dame una viros Martina No lo dudes Un papel Roberto me pasaste Aquí tengo Una virome Y aquí tengo una orpa Perdóname No es con dos No, sí, ya veo ¿Estamos haciendo? No, porque no puede ser De esta manera se va a cortar Que no puede Acá Ximena va a tener Al señor que quiere tener En el canal Mandarle una carta Una epístola Pidiéndole Que no le dejen pasar Una epístola Ni pistola Por favor Esto Yo muestro que Las ciencias divertidas Que están al alcance De la cocina Hay que impusibles Por favor Señora Ximena Le pido por favor Porque no haga esto Griezmann Griezmann G-R-I-M-N-A-N G-R-I-N-M-A-N No, no, nada Ya me tenés así De la misma manera Yo no puedo creer Yo le traigo Con el pebete al cubano Ah, yo todavía andate Con el cubano No, pero no sé Tu es ciencia, por favor Es de parte de los dos Calabrese Roberto Tomás No, yo te la llevo Por favor Que no dejen Entrar más El profesor Griezmann Gracias Calabrese Ximena Lógico, mujer Te apoyo totalmente Bueno, yo se la llevo Pero no se la va a llevar Se la voy a llevar Pero primero Les quiero mostrar algo Simplemente lo que voy a hacer Es encender esta vela Dios mío Muy bien Entonces Esta nota Que la voy a llevar La voy a pasar Por aquí arriba No, no se la va a llevar Atención Necesito que esté la cámara Muy encima del papel Porque esto Es impresionante Vamos a ver Que es lo que sucede Se va a quemar Hago otra No, no se lo leen ¡Qué! Ay, ay, ay Lo está viendo Se borra Claro que se borra No voy a permitir Que me dejen Este programa Hago otra No, no tengo ningún problema A ver, escriba de nuevo ¿Arriba? Arriba Escriba de nuevo Esto no pasa nada Esta nota va a ser entregada Absolutamente Pero en blanco Por favor No lo deje entrar más A este sujeto No lo deje Entrar Más al portador Al loco este Al loco este Hágalo Escriba lo que quiera Ahí está Muy bien Tenemos esta nota nuevamente Yo la voy a entregar Pero no dije cómo ¡Ja! Pero No, no, no ¿Por qué la borra así? Pero yo Nunca Nunca se me había ocurrido Pasarla virome arriba Una nota En blanco Esto la voy a entregar Segura No se preocupe Señora No se preocupe Pero no Usted está loco Pero calabrese Que hombre es mago Esto no es magia Esto es pura ciencia Esto funciona porque existe una virome con una tinta especial Que funciona a fricción Es decir La tinta es sensible al calor Y a la temperatura Si nosotros la ponemos frente a una fuente de fuego Esto por favor tienen que hacerlo con protección Así que traje mi protección de vida Otra vez no La protección de vida es escasa La protección de vida Lo tienen que hacer con protección y con ayuda de sus padres Esta tinta es sensible al calor Y por lo tanto desaparece cuando nosotros le aplicamos calor Usted podría hacer esto mismo Escribiendo Cualquier cosa Pero esto está en el kiosco Esto puede conseguirlo en cualquier librería En cualquier librería puede aparecer Porque que es lo que nosotros podemos hacer En lugar de generarle calor Podemos hacerle calor Pero friccionando Como cuando ustedes Se agitan las manos Esta virome tiene un plastiquito Que simplemente Si uno fricciona Es virome que tiene goma No es goma Es una plástica No es tinta Es tinta señor calabrese Es una tinta sensible al calor Es espectacular esto Muy bien Ahora si les voy a mostrar El cortado de jugo de naranja El cortado de jugo de naranja Primero vamos a ver si efectivamente Está hecho el pedido en la hojita Que antes se escribió Se escribilló con la tinta invisible Con un hisopo de tinta invisible Vamos a ver Cómo se revela esta tinta invisible Vamos a verlo Vamos a verlo Atención Muy bien Ahí aparece De a poco Ahí queda de calor Un Cor Pero Esto es muy loco Este lo que quiere lo muestra Y lo que no quiere no lo muestra Efectivamente Esto puede ser Con una tinta Con una tinta Mirá ahí dice Un cortado Un cortado La O parece que está medio mal escrita Y este es un cortado Que se debe Muy bien Esto sucede Porque la tinta invisible En realidad Simplemente Es Jugo De limón No El jugo de limón Simplemente lo colocamos Con un hisopo Arriba de una hoja Y cuando le generamos calor Se forma este efecto Es espectacular ¿Qué es lo que sucede? El jugo de limón Al reaccionar con el aire Se oxida Como cualquier ácido Todos conocemos El proceso de oxidación De un ácido Cuando se oxida Genera nuevos compuestos Que cuando los colocamos Al calor Se quema mucho más rápido Que el papel Y cuando convocionan Se revela la tinta Invisión Está buenísimo igual Para los hijos Gracias Un niño Sabiendo esto Y lo quiere hacer Esta tarde En su casa ¿Qué hace? Lo primero que tienes que hacer Protección En los ojos Y en las manos Presencia de un adulto Y luego simplemente Con un hisopo O mismo con el dedo Puedo hacerlo Moje el dedo En jugo de limón O también ¿Lavandina? No, lavandina no Pero si leche O nagre Mira Lo pueden hacer Escríbense una hoja Dejan alrededor de 5 10 minutitos Que se seque Y luego la colocan Al fuego Con la supervisión De un adulto Que bueno Parece medio chiflado Pero tiene razón Tiene cosas interesantes Lo que pasa es que bueno Y rompe Bueno está bien La nota esa No la revelemos No la revelemos No la revelemos Te perdonamos Bueno, muchas gracias Sí, por esta vez Que pasa Pero ya vienen varias pasando Pero la verdad que Después nos termina comprando Al final nos termina comprando Es como Juanito Es que la ciencia es divertida Y está al alcance De nuestras manos Si no ya la preces Señora Flaca Sigo Simena Sí Señor cubano Disfruten del día Y yo me voy Váyase ¿El juguito de naranja ¿Lo traes? El juguito de naranja Yo lo sé porque es muy rico No, toma jugo de naranja ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Qué rico! No se lloraron Acá Para que apago la vela